Todo inició en 2004, cuando, junto con su madre y su hermano, Gabriel Sarabia Soberanis, estaba a cargo del área de cocina del Hospital Donato G. Alarcón. Ahí, Gaby Soberanis, como es conocido, se dio cuenta que sus amigos que habían adquirido VIH no recibían la atención adecuada y decidió hacerse activista de la comunidad LGBTI+. Y para mí fue muy importante al ver a mis amigos, conocidos, a mis amistades, verlos sufrir, verlos morir y que la atención fuera muy mala, muy pésima. Y aún hoy por hoy la calidad ha subido e incrementado mucho, pero creo que vale la pena el trabajo que hemos estado haciendo los activistas y defensores de derechos para las personas que vivimos con VIH. No todo iba a ser fácil en esta lucha para quienes viven con VIH. La economía no era el principal obstáculo, más bien, lo fueron el rechazo, la discriminación y la falta de conocimiento de la enfermedad. Todavía en este tiempo se sigue sufriendo ese tipo de problemas porque he visto morir a jovencitos por la falta de conocimiento de una enfermedad que es tratable. Gabi Soberanis considera que la lucha por mejores condiciones para los pacientes con VIH ha valido la pena porque las circunstancias han mejorado, pero desafortunadamente no todos lograron una mejor atención médica. Es muy difícil a veces hacer memoria, ver a las personas que se han ido a grandes activistas como Francisco Viro del Castillo en Guerrero y principalmente en Acapulco, que sufrieron, lucharon, que gracias a ellos hemos podido avanzar. Aún cuando México es un país que otorga el tratamiento gratuito a personas que viven con VIH, fue gracias a la lucha que inició en los años 90 para una atención médica y tratamiento antirretroviral a este sector de la población. Un tratamiento antirretroviral compuesto, porque puede llevar de uno, dos, tres, hasta tres tabletas, llegaba a costar hasta 35 mil pesos mensuales y posiblemente hasta más. Todavía en la década de los 90 llegabas a tomar 30 tabletas diarias de un tratamiento antirretroviral, el acetate que le llamaban. A hoy, en estos tiempos, solamente es la toma de una tableta. IMSS, ISTE e INSABI continúan proporcionando el medicamento antirretroviral gratuito para los pacientes con VIH, gracias a la lucha que hicieron y continúan en este tenor los activistas de la comunidad LGBTI+. Con imágenes de Jesús Tirado, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.